Es un tema interesante porque pone en agenda una cuestión que muchas veces por la coyuntura que tenemos en los países en general y en Argentina en particular, es una discusión que se va posponiendo y que nunca queda con la importancia que realmente tiene. En momentos como el actual, donde hay una crisis muy grande a nivel mundial, sobre todo dado por los flujos de comercio, dada la guerra Ucrania y Rusia, que afecta a los países que son grandes exportadores de determinados commodities, pensar en cómo pueden aportar los países que tienen para generar producción adicional, me parece que es algo muy importante. En ese sentido, Argentina es un gran productor, pero sobre todas las cosas, es un gran exportador. Y reduciendo su brecha de rendimiento, reduciendo su brecha de nutrientes, podría producir todavía más utilizando las mismas unidades de superficie, es decir, haciendo una intensificación sustentable, sin afectar el medio ambiente de una manera desproporcionada, digamos. Entonces, una declaración como la que estamos proponiendo hoy de aquí desde Buenos Aires, lo que tiene el sentido de poner el tema a la agenda, llamar a la discusión pública de estos temas, conversarlos de manera interdisciplinaria en distintos ámbitos y tratar de ver si se pueden promover políticas que favorezcan la incorporación de aquellas políticas que impliquen mayor fertilización, mejor manejo de los sistemas productivos, para lograr reducir las brechas y así producir más de manera sostenible. Dos preguntas derivan de lo que usted acaba de puntualizar claramente. La primera, ¿cree entonces que son necesarias políticas públicas y en ese sentido va, por ejemplo, el proyecto de ley de fomento que se encuentra en el Congreso, que entre otras cuestiones tiene que ver con el incentivo de uso fertilizante? Sí, claramente en ese sentido sería una política activa para promover la utilización de mayor nivel de fertilización. También podrían ser políticas que, digamos, desprotejan menos al campo, por ejemplo, en el mismo sentido, ¿verdad? Toda aquella política que favorezca que el productor pueda tomar mejores decisiones, sin lugar a dudas va a ir en el camino de reducir las brechas, de mejorar los niveles de productividad, de mejorar los niveles de producción y además hacerlo con buenas prácticas, haciéndolo de manera sostenible. La segunda tiene que ver con que se vio en la bolsa de cereales la presencia de la academia, en nada menos, lo cual es muy significativo para un estudio de esta naturaleza, cuando la naturaleza en el mundo entero interpela a la producción por el tema de la sustentabilidad. Exacto, eso me parece que es fundamental. La unión de la academia con los negocios es fundamental para poder encontrar primero un camino común, una mesa común de diálogo en el cual ponernos de acuerdo, analizar los problemas, buscar soluciones en conjunto. Y en una situación en la cual puede parecer, si se hace únicamente en la academia, puede parecer muy alejado de los problemas reales. Y en realidad nada más alejado de eso es, bien concreto, es del día a día, y no solamente atañe a lo que es la producción argentina, sino que atañe al sistema alimentario global, por el comercio que puede incrementarse con países como Argentina, que son exportadores netos.